Y el Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz, fue sede del evento pre-nacional deportivo de los institutos tecnológicos de la Zona 12. El Instituto Tecnológico de Minatitlán fue sede del evento pre-nacional deportivo de los institutos tecnológicos de la Zona 12. Este evento inició con una ceremonia del encendido de la antorcha con el grupo de danza Nanahuatsi. Posteriormente se realizó la inauguración formal de este pre-nacional. En este evento participan disciplinas de básquetbol y fútbol de las delegaciones deportivas de los tecnológicos de Álamo, Temapache, Bocá del Río, Cerro Azul, Chicontepec, Poza Rica, Veracruz Puerto, Jalapa, Úrsulo Galván y Tantoyuca, Veracruz. Las autoridades comentan lo importante que son este tipo de eventos. El Tecnológico es sede del pre-nacional deportivo de la zona número 12. Hay 16 zonas en todo el país y nosotros pertenecemos a la número 12. En nuestro caso somos sede de fútbol y básquetbol. Principalmente aquí en nuestras instalaciones, en fútbol, siendo un deporte donde hay muchos participantes, vamos a hacer uso de un campo aquí mismo en la ciudad, en Nanahuatsi. Las autoridades comentaron que este tipo de acciones sirven para combatir el consumo de las drogas entre los jóvenes. Como diputados tenemos que estar involucrados en todos los ámbitos. Es parte de nuestro trabajo y lo hacemos con mucho gusto y sobre todo impulsando el deporte en los jóvenes. Yo creo que es muy importante que todas las autoridades le apostemos a que haya más campos deportivos, más parques, porque así los jóvenes tal vez en vez de estar pensando en cosas de ocio, ellos prácticamente se dedicarían a hacer deporte, a recrearse. Pues obviamente este tipo de eventos que son deportivos hay que fomentarlos más. La vez que lo hemos ido impulsando con varios eventos, vamos a ir impulsándolo con varios eventos más y la idea es estar con instalaciones, infraestructura deportiva, que es uno de los puntos también a los que le tenemos que estar apostando. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sección número 10, agradece la invitación del Instituto Tecnológico de Minatitlán a este tipo de eventos. Creo que eso retroalimenta a la juventud. Hoy en día hay un sinnúmero de problemas que creo que son causas por falta de espacios recreativos, de actividad deportiva en la juventud. Y creo que el tecnológico en esa parte promueve todo este tipo de eventos. Y creo que le damos parte importante al valor del ser humano en el desarrollo físico. Si un trabajador que trabaja en cualquier empresa, y esta no es menos o más importante como es Petroleros Mexicanos, si está físicamente bien preparado, puede realizar su trabajo en una forma ordenada, coherente y dar rendimiento, que es lo que la empresa requiere. Para TVS Noticias, TV Sureste punto com.